Bueno, vamos con Jesús Bernal, que nos platica desde Guadalajara qué sigue para Chivas. Después de la presentación de Peláez, de la institución que salió, lo renunciaron, se mostró franco, pero al mismo tiempo suervio, y eso a la gente no le gusta. Bernal, ¿tú qué opinas? Saludos José Ramón, buena noche para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues ya terminó la era Peláez, el día de hoy hubo una reunión entre Mauri, sus hermanas, sus cuñados y Ricardo Peláez, y ahí se toma la determinación por parte de la directiva de que no continúe más. Y ya han comenzado a buscar al sustituto de este puesto, y uno de los nombres que incluso ya han platicado con él es Álvaro Dávila, quien en su momento estuviera ligado al equipo de Monarcas Morelia, quien también salió campeón con la escuadra de Cruz Azul. Es una de las posibilidades, habrá que ver si al final los convence y él es el que asume, pero por ahora ya hubo contacto entre las dos partes. Es lo que tenemos desde Guadalajara, regreso contigo al estudio, saludo. Bueno, muchas gracias a Berral, Álvaro Dávila, dicen que suena, bueno, no lo sé, pero bueno. Vamos a tratar de ver un punto de vista de Fútbol Picante para Mauri Vergara, a ver si le podemos ayudar en algo. No, 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 no tanto como consejero, sino a ver si podemos ayudarlo en algo. Pietra, tú que estás, ¿qué sigue para Chivas? ¿Qué le dirías a Mauri Vergara si estuvieras frente a él? Obviamente que acepte el que mejor, pero esto lo debe de saber perfectamente, quién mejor proyecto le presente, que no se deje llevar por estas situaciones de que si Álvaro Dávila y que no, no, no. Y para mí un proyecto y que ya está en la institución y que de verdad no estoy loco en el momento en que lo estoy diciendo, porque ha mostrado éxito y no hay que espantarse de dar este tipo de oportunidades, Nelly Simón. Nelly Simón ha hecho un gran trabajo. Nelly Simón no nada más sabe de fútbol femenil, no nada más conoce la institución a nivel femenil, conoce y ha tenido éxito ahí. Pero destapas, destapas algo que está funcionando muy bien en Guadalajara, que es el fútbol femenil para llevar a Nelly Simón a manejar jugadores. ¿Y quién te dice que no puede manejar los dos, José Ramón? No, probablemente sí, pero yo no creo, no creo que a Mauri pensaría en Nelly Simón, la tiene bien ubicada en el fútbol femenil, está triunfando, lo ha hecho muy bien. ¿Y por qué no en el varonil? Digo, está triunfando, es la actual campeona, es la líder del torneo actual. A mí lo único que me, a ver, Nelly tiene toda la capacidad para hacerlo, lo único que me llama la atención es que hay que recordar, Jorge, que el vestidor de Chivas es un vestidor... Complicado. Muy, muy difícil, vemos lo que ha pasado, las salidas de los jugadores, las indisciplinas, hay grupos... Mano fuerte de Nelly Simón. Está bien, está bien. Bueno, muy bien. No estoy diciendo que ella no lo pueda hacer. Mario Carrillo. No, yo creo que una persona institucional, no sé quién, pero debe de saber, primero debe de conocer perfectamente este presidente de fútbol, de preferencia que haya jugado fútbol, que tenga visión de lo que necesita. Danos un nombre, un nombre. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tú conoces las fuerzas básicas del Guadalajara. Varios institucionales. Varios que han estado ahí. Conozco las entrañas, por eso, yo cuando yo estuve estaba el Chico Ponce, por ejemplo, cuando yo estaba, yo estaba con el América de joven, estaba Pachito Hernández. Es decir, necesita un presidente de peso y si es posible que haya sido exjugado. El presidente es él. Necesita un directivo importante de peso. Él es el dueño, él es el mero jefe. Necesita un gestor deportivo o un presidente, alguien que sepa perfectamente las extrañas de Guadalajara. Y si es posible que sea institucional. Por supuesto, y debe haber varios de ellos, muchos de ellos. O sea, le ponemos un ex, un ex Chiva, ¿no? Sí, sí. Alguien de sangre Chiva. Sí. Yo nada más para agregar un poquito lo de Nelly, ella también tiene su título de director técnico. Sí, sí. Bueno, también la quieres para entrenar ahora, ¿o qué? No, 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 pero no lo haría. No sabe de fútbol. Ah, bueno. No, obviamente sabe de fútbol. No sé, no sé los jugadores cómo actuarían, pero bueno, ahí el problema son los jugadores. David. Mira, José Ramón, yo creo que aquí tienen que entender la familia Vergara. Ellos son los dueños y punto. Yo no soy nadie para decirle que vendan el equipo, que no lo vendan. Ellos son los dueños. Ellos tienen el derecho de tomar decisiones. Pero tienen que entender que Chivas es un patrimonio del fútbol mexicano. Y Chivas también es un patrimonio, digamos, de nuestra cultura popular. El Guadalajara es un equipo que obviamente está muy arraigado a nuestras culturas y tradiciones. Yo diría, José Ramón, que a Mauri tiene que hacerle caso y tomar el ejemplo de su padre, Jorge Vergara. Para mí, Chivas sigue extrañando a Jorge Vergara día, noche, hora, minutos. En cualquier instante sigue extrañando la forma en la cual Vergara administraba este equipo. Correcto, pero danos un nombre. Bueno, yo... ¿Pero qué haría Vergara? ¿Qué haría su papá ahorita? No, pero no se trata... Danos una idea, entonces. Pero no se trata de decir nombres, José Ramón. Bueno, una idea, una idea. No, bueno, no, no. Para mí el ideal sería Matías Almeida, pero no puede estar. Almeida no puede estar. No, pero de director deportivo, porque ¿qué haría Jorge Vergara en este momento? Bueno, no lo sé, no sé. Tomaría una decisión. Acuérdate también que Jorge Vergara tenía decisiones que no fueron tampoco las más correctas. Dale un consejo, Mauro. Bueno, que siga un proyecto, que Chivas necesita más que un nombre, un proyecto. Y realmente cumplir la rajatabla, mejorar las fuerzas básicas, tener inteligencia deportiva para contratar los refuerzos. Yo estoy de acuerdo con el profe, tiene que ser alguien que tenga un arraigo por los colores. No puede ser que Peláez, ahora en su conferencia de prensa, José Ramón, le agradezca en la sala de prensa de las Chivas, le agradezca a la América de Cruz Azul. Peláez, no puedes hacer eso. Pero tienes que entender dónde has parado y me parece que es realmente... Bueno, eso es pecar de soberbia. Bueno, no puede hacerlo, tiene que hacer... A ver, él no puede hablar de la América mientras está en la sala de prensa de las Chivas. Estoy de acuerdo contigo. Además, en la sala de prensa José Ramón Fernández, por Dios. Además... Para colmo de males todavía. Yo creo que... Para colmo de males. Sí, yo creo que ahí sí se equivocó porque me sonaba que ya se despedía y no volvía a ser directivo. Y no va a ser así, ¿verdad? No. Entonces, que agradezca a Chivas y cuando se vaya, ya en su último equipo, en donde decida ya no, pues entonces sí que le agradezca a todos. Un hombre, David. Es una conferencia fuera de esas... Bueno, ¿quiere su nombre? Te lo doy. Ramón Ramírez. ¿Ramón Ramírez? Sí. A ver, voy a... R. R. No, nunca ha sido considerado. R. Una figura indiscutible del Guadalajara, histórica. ¿Tú crees que Ramón Ramírez tiene la personalidad para manejarse? Sí, sí, sí. Yo conozco bien a Ramón, tiene el conocimiento, tiene la personalidad, tiene el arraigo de Chivas. Pero está viviendo en Estados Unidos. No, no, no. Ramón vive entre Torreón, vive también en la Ciudad de México y a veces va a Houston. Carlos Salcido, que estuvo aquí. ¿También? También. Internacional Chivas. Internacional mexicano. Joven. De Ocotlán, ideas extraordinarias, lo tuvimos aquí. La verdad que bastante agradable y un extraordinario jugador. Perfecto, perfecto. Sí va, Carlos Salcido. Yo voy con Carlos Salcido, ¿eh? Y no creas que lo copio a... No, buena idea. Y todas las que hemos manejado aquí son... Ya lo tenía yo desde antes, Carlos. Son frescas, ¿no? Son jóvenes, ideas. ¿Cómo ve que allá José Ramón, profe, ya lo tenía él desde antes? Sí, lo tenía él desde antes, por eso se lo copié. No, no, la verdad. No, Salcido, José Ramón... Salcido, desde que subo aquí con nosotros, brillante. Cuando vino acá mostró que tenía madurez y que tiene conocimiento de fútbol, sabe lo que significa Chivas. Copas del mundo internacional mexicano, etcétera. Estaba de directivo de una nueva liga que no duró nada. A mí me gusta Carlos Salcido, tiene personalidad, tiene experiencia, fue un gran jugador, jugó en el extranjero, triunfó, le fue bien, jugó a la horta de la selección nacional. Es correcto. Se expresa muy bien, es chiva de corazón. El mejor lateral izquierdo de todos los tiempos para... El mejor lateral izquierdo del país. Entonces, Carlos Salcido es serio, trabajador, puede ser un intermedio muy bueno entre los jugadores y a Mauri Vergara. No sé qué piensa Mauri Vergara, no podemos decir más, pero... Pero, José Ramón, más que un nombre, lo que necesita Mauri es un proyecto. Un proyecto, un proyecto que lo tiene que presentar Salcido, junto con a Mauri y con alguien más que tenga Mauri. Pero están de acuerdo que cualquiera de estos dos, y no por decir que Álvaro Dávila sepa o no sepa, o pueda o no pueda, suenan mejor estos proyectos más frescos, ¿no? Que pudiera presentar cualquiera de ellos. Carlos Salcido fue un gran jugador. Por eso yo decía que no deje a Mauri Vergara deslumbrarse por nombres. Ahora, Álvaro Dávila hizo cambiar a Cruz Azul, no lo podemos demeritar, aunque... Demeritar, por supuesto. No podemos quitar el mérito. No, no, pero a ver, José Ramón, pero creo que el profe Carrillo... Internamente, Cruz Azul no querían a Álvaro Dávila, no sé qué pasó. Y políticamente había muchas situaciones ahí envueltas. Ahora, lo dijo el profe Mario Carrillo, Chivas es un equipo de tantas tradiciones, de una cuestión muy especial. Chivas no puede levantar el teléfono, tráeme dos argentinos, dos brasileños... No, no puede, no puede. No puede ser un uruguayo y ha refuerzo al equipo. Chivas necesita realmente trabajar sus fuerzas básicas, tener una inteligencia deportiva que consiga los mejores refuerzos. Entonces yo creo que necesita un personaje muy especial ahí. No puede ser cualquiera. Es correcto. El chico que salió de Necaxa, ¿cómo lo ven? ¿Quién? ¿Jimmy Lozano? Jimmy Lozano. Para director técnico eso sería ya. ¿Para director técnico? Bueno. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!